¿Qué tal? ¿Lo escuchó a Pablo Moyano cuando lo nombró a usted como que prácticamente los de esa asociación no trabajaban ninguno? Esa fue la metáfora, ¿no? Que expresó respecto a lo que pasa hoy allí. Algo me comentaron. Mire, yo acá lo que veo son trabajadores. Hay unos cuantos. A lo mejor Moyano no los vio, le tienen que mandar una foto de la plaza de la carpa el otro día. Hay trabajadores ocupados, desocupados. Lamentablemente, la CGT nunca defendió a los trabajadores desocupados ni a los jubilados. Y hoy va a ser una movilización a la plaza de mayo sin reivindicaciones. Bueno, ese es el problema que hay en la Argentina, no Moyano, ni Belivón. Y los problemas que hay es que no hay trabajo, es que hay un salario muy bajo, es que hay reclamos de la clase obrera que la CGT no está llevando adelante. Quiere amnistiar a un gobierno que es responsable del ajuste, diciendo que el gobierno no es responsable. Sí, del ajuste es responsable el gobierno porque también es formador de precios. Es decir, no vale acá una discusión entre un dirigente sindical, un dirigente social. Hay que ver los problemas. Yo no me voy a pelear con Moyano porque él dice que no hay obrero. Los que están acá son obreros. No están los ricos acá. Los ricos están del lado de masa, están del lado del gobierno. Están reuniéndose los señores del campo con masa todos los días, viendo cómo le joden la vida a los argentinos con un dólar especial para que puedan finalmente entregar esa cosecha que tiene guardada. Pero escúcheme. Creo que los trabajadores tenemos que unirnos para luchar por un paro y un plan de lucha. Bien, pero usted habla de que se les joraba la vida a los argentinos, pero usted haciendo este tipo de marchas y este tipo de manifestaciones, hay una cantidad de gente que se queda sin ir a trabajar. Hay gente del comercio que está allí que no puede abrir su tienda, hay gente que no puede llegar a su casa, ni el norte ni el sur. A ver, estamos hablando también de tener un poco de empatía con aquellos que también están laburando allí. Es constante el hecho de cruzar allí a los piqueteros en plena Avenida de Mayo, en plena Nueva de Julio, y que nadie pueda trabajar. Eso también tiene que ver con la poca empatía del movimiento hacia los otros trabajadores. No se ofenda, pero se lo digo, desde un lugar de sentido común. No, 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 lo comprendo y en parte lo que dice Comparto, el hastío que tenemos en general también con los problemas que no se resuelven. Porque nosotros hoy vinimos a la Plaza de Mayo, no cortamos la Nueva de Julio, por supuesto. Pero hubo gente que no trabajó, Belivón, hubo gente que cerró su negocio, hubo gente que tiene que llegar a la parte sur, a la parte norte, y no puede tomarse el Metrobús. En serio, hay que tener empatía con aquel que está laburando, con la clase media también. ¿Sabe lo que tendría que haber habido hoy? A ver. ¿Sabe lo que tendría que haber habido hoy? Sí, lo escucho. Un paro nacional para que la gente no tenga que venir. Un paro y un plan de lucha para empujar el salario. Porque si sigue haciendo el salario, los comerciantes no van a tener problemas con la humanización. Pero ¿cómo va a haber un paro nacional con la malaria que hay? Porque cae el consumo. Pero discúlpeme, con la falta de trabajo que hay, con la falta de insumos, con la falta, en realidad, de calidad de vida que hay en la Argentina, ¿cómo va a haber un paro nacional? Se necesita laburar, Belivón. No se puede estar cortando la avenida para que unos pocos trabajen y otros... No, no está bien eso. Discúlpeme, no se ofenda, pero hay que poner las cosas en la balanza. Uno labura y el otro necesita también llegar a su trabajo. No está bien, no corresponde. Usted tiene una opinión sobre los paros, yo tengo otra. Sí. Los paros en la Argentina y en el mundo han servido para mejorar las condiciones de vida Evidentemente no funciona. Si no, vos trabajaría a los 5, 8 años. No, no le está funcionando. No le está funcionando. Si no, usted trabajaría... Pero déjeme hablar. Usted me entrevista para que hable usted. No. Pero me deja terminar. Sí, por supuesto. Sí, pero lo que dice no tiene coherencia. Ah, bueno. Bueno. Está bien, lo escucho. Pero déjeme que termine el concepto. Termínelo, ya lo conocemos. El concepto es el siguiente, si no hubiera habido paros y huelgas en este país, usted tendría que trabajar 16 horas por día por el mismo sueldo. Bueno. Ahora trabaja 8 porque hubo paros y huelgas. Mire, está aquí... Esa es mi opinión. No voy a hacer autorreferencia, pero acá los periodistas en muchas lugares trabajamos más de 16 horas, 18. Tenemos varios trabajos. A lo que voy es aquel que está... Bueno, tienen que luchar para... Y sí. Tienen que luchar para trabajar 8 horas y vivir. Eso es lo que corresponde. Los trabajadores no somos esclavos. Bueno, podemos trabajar 20 horas mientras hay un puñado de capitalistas que se llena en los bolsillos. De ninguna manera. Estoy en contra de que usted trabaje 16 horas y que los periodistas trabajen 16 horas. De ninguna manera. Tenemos que poder trabajar y tener nuestra familia. Un país que sale adelante es con gente que trabaja, no con gente que hace paro. Disculpeme. Un país que sale adelante es con gente que trabaja, no con gente que hace paro. Disculpeme, pero es así. A ver, un país funciona si la gente se va a laburar. Un país sale adelante cuando... No, no. Está equivocado, mire. No, no estoy equivocado. Me parece que está equivocado usted porque no deja trabajar a la gente que quiere ir a su lugar de trabajo. Le corta la 9 de julio, la 12 de mayo. No, el que no deja trabajar a la gente... No, mire. El que no deja trabajar a la gente, ¿sabe quién es? ¿Quién? El sistema económico en el que vivimos. Que cada vez da menos trabajo y cada vez tiene más especulación financiera. Si ese dinero de especulación financiera fuera a abrir fábricas, mucha gente tendría trabajo. Nosotros no le prohibimos ir a trabajar a nadie. El que le está prohibiendo ir a trabajar a uno de los que tienen trabajo, comer todos los días, es el sistema este en el que un trabajador labura todos los días y tiene que mandar a sus hijos a la comida popular. Ahora déjeme responderle. Por la miseria social que hay... Sí, cómo no. Déjeme responderle porque, a ver, usted dice que dejan trabajar. A ver, pero yo le vuelvo a repetir. La poca empatía que se tiene hacia la gente que está laburando honestamente sobre las calles aledañas a donde está la marcha, que no pueden abrir su negocio, que no pueden llegar a su casa, que no puede tomarse el Metrobús. Eso también es tener poca empatía hacia el otro. Me parece que allí está como desviado el foco. Comprendo su reclamo y, a ver, no lo comparto pero tampoco lo juzgo. Pero lo cierto es que también hay un grupo de gente que tiene que ir a trabajar y que está luchando por que el país salga adelante. Pero evidentemente este momento, este movimiento lo obstaculiza. No digo el suyo, sino el de todos los que están allí, impidiendo el tránsito, el libre comercio. No sé, me parece que está como fuera de foco la situación. Le pregunto a usted y se lo digo, con todo respeto, por supuesto. Bueno, ahora déjeme opinar. También lo escuché con muchísimo respeto porque hay que intercambiar ideas amablemente como estamos haciendo. Me parece bien. Yo creo que el problema del país es que hay muchos reclamos, muchos reclamos sin resolverse. Es decir, la gente, los que están a cargo del país, de los ministerios, no resuelven ningún problema. Entonces ustedes tienen un corte de gente porque no tiene luz. Un corte de gente que hay un accidente, no resuelve el problema de un semáforo y tiene otro corte. Es decir, hay cualquier cantidad de manifestaciones porque no hay respuestas a ninguno de los problemas que tienen los trabajadores. No son los cortes y las movilizaciones los que traban el país. Los que traban el país son aquellos que lo fundieron, los que lo entregaron y los que lo siguen entregando el día de hoy.